Él es cliente de HSBC. ¿Por qué el cliente tiene descuentos en supermercados? Porque tiene descuentos, compró un café de Marruecos. Porque compró ese café, se levanta más temprano para desayunar. Porque se levanta más temprano, evita el tráfico y llega más relajado a su trabajo. Porque llega más relajado, tiene mejor relación con sus empleados. Incluso, algunos ya le dicen... ¿Alberto? Porque algunos ya le dicen, Alberto, se siente más cómodo y almuerza con ellos una vez por semana. Porque almuerza con ellos, escuchó que se casa Ramírez. Porque escuchó que Ramírez se casa, cuando Ramírez entró a su oficina le dijo... Pase, me vine a invitar a su casamiento. No. ¿No? No. Conclusión, si sos cliente de HSBC, tenés descuentos en supermercados, por ejemplo.